Si tu caso es que estás reportado hasta en el banco de sangre, encontré un camino. Vamos. ¿Abres un hueco y tapas el anterior abriendo otro hueco? Así hemos encontrado un camino cuando nuestros ojos humanos se abruman en la desesperación y no nos dejan ver la luz. Yo les tengo que confesar que tuve una etapa en mi vida donde fui compradora compulsiva. Significa comprar basados en la emoción del momento, o sea, darle rienda suelta a nuestros impulsos. Vamos a un centro comercial y si me encantó, no me importó, lo compro como sea, lo compro porque me encantó y me lo llevo. En la mente de un comprador compulsivo no está la consecuencia, está solamente el disfrute del momento, pero después, lero, lero, candelero, tome su factura, final de mes, ¿sí o no? Eso muchas veces sucede, está el disfrute del momento. La gran mayoría de las veces no es una urgencia real y por lo general no lo vamos a usar. Pero yo les pregunto, ¿queremos aparentar algo? ¿Hay un vacío por llenar? ¿Ustedes qué opinan? Vayan pensando por la respuesta y me la cuentan al final. Creo que para todos la vida es la mayor escuela para asumir maestrías y doctorados. Muchos tienen una alta experiencia en tener una deuda mensual, vivir de los préstamos y lo peor del caso aún no lo han detectado. Porque se vuelve parte del hábito cotidiano, ¿sí o no? Si este video ha llegado a ti, yo te pido que pienses en esas personas a las cuales puede serle útil este material que viene a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que es ahora, es ya. O sea, tenemos que hacerlo ya, actuar ya. Acepta que necesitas un cambio. No es para mañana, hazlo hoy mismo. ¿Saben qué? Yo recuerdo el día que me determiné a hacer un cambio en mi matrimonio. Y todo comenzó una noche cuando cogimos las tarjetas de crédito, las rompimos, las trituré, recontar, amasajé. Pero entonces tú te preguntas, ¿cómo así? O sea, ¿que no puedo usar una tarjeta de crédito? Sí, pero en su momento y cuando sepas usarla. Por ahora te voy a mostrar cómo puedes salir de allí. Dos, organiza y planea. Si estás solo o estás casado, ten presente esto. No se te olvide que el matrimonio es como una empresa, donde hay una base de ingresos y gastos. Y como padres, somos administradores de nuestro hogar. Muchas o la gran mayoría de discusiones en pareja es por dinero, ¿sí o no? La comunicación se rompe o no se habla con claridad y cada quien supone lo que debería hacerse o incluso lo que se debería comprar. Pero al final lo que logra es deteriorar tu relación, como lo pueden ver aquí en este video. Lo que logra es generar más confusión, lo que logra es desgastar nuestro matrimonio. Pero yo te hago una pregunta y quiero que seas muy sincero. ¿Alguna vez te has sentado con tu pareja a organizar los gastos de casa? Tú sabes cuánto realmente se está gastando o simplemente se te está yendo la vida así, gastando, 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 gastando. Y al final no sabes ni siquiera si vas a invertir, si no vas a invertir. Sabes y te has sentado a organizar esto. Entonces, si no lo has hecho, vas a comenzarlo a hacer. ¿Qué hicimos nosotros? Sencillo. Aquí cualquier persona lo puede hacer. Hasta un niño tiene claridad en cómo lo hace. ¿Por qué? Porque solamente necesitas saber cuánto ingresa en tu hogar, cuánto ganas tú y cuánto gana tu esposo. Partiendo de ahí, vas a empezar en una agenda, en tu celular, en tu computadora. Donde lo quieran hacer, vas a poner a un lado el ingreso base. Al otro lado vas a poner cuáles son los gastos importantes que no se pueden cambiar, sino que sí o sí tienen que estar en casa, como el arriendo, el mercado, el colegio. Y ahora tú dices, pero es que yo definitivamente estoy en una quiebra absoluta. Bueno, vas a empezar a pensar, yo estoy pagando tanto de arriendo. Ok, vas a empezar a buscar un arriendo más económico. Mercado. Es que merco en tal lugar. ¿Por qué no empiezas a buscar lugares de mercado donde te salga mucho más económico? El colegio. Ok, tú necesitas salir de ahí. Es que es una temporada porque vas a salir de ahí. Entonces, como es una temporada, comienza a pensar en un colegio mucho más económico. Ok, entonces vas a empezar a poner en una lista todos los gastos de tu casa, que son urgentes, que definitivamente no los puedes cambiar. Pero sí vas a empezar a hacer renuncias. ¿Qué de tu casa puedes comenzar a vender? ¿Por qué no? Las cosas que realmente no estás usando, ¿por qué no las vendes? ¿Por qué no empiezas a mirar si te estás arreglando las uñas cada mes? ¿Por qué no te las empiezas a arreglar tú? Comienza a mirar que de los gastos de tu casa y que tú estás generando puede contribuir a comenzar a pagar esas deudas mensuales. Ok, sí se puede y sí se puede hacer renuncias porque después vas a poder disfrutar. Tres, genera acuerdos. No hay nada más horrible que las personas a las cuales uno les puede prestar dinero y que se pierden o que no dan la cara. Por eso hoy te invito a que des la cara. Eso habla de quién eres. Por muy penoso que parezca, para quienes se hayan endeudado con personas y dieron su palabra, los invito a ponerse en su lugar y piensen si fueran al revés, o sea, si usted hubiera prestado esa plata. Y con los bancos igual, simplemente dice la palabra de Dios en Proverbios 2.7, el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, como ya te metiste ahí, simplemente pon la cara y genera acuerdos con los bancos. Cuatro, ve una deuda a la vez. Puede ser difícil quizás para muchas personas porque hay muchas personas que se han endeudado al tiempo y los intereses es que aumentan, 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 pero después de hacer todo lo anterior y vender todo lo que puedan, porque es una temporada, para que puedan salir de ahí, yo les aseguro que lo van a poder lograr. Intenta enfocarte en una deuda a la vez, porque muchas veces termina uno pagando un montón de huequitos, y a la final como que uno no está pagando nada. Entonces, intenten enfocarse en una deuda a la vez. Cinco, no aparentes. Las deudas se convierten en un vicio. Y si no estás comprando, siempre sientes como un vacío, sientes como una ansiedad, pero te estás hundiendo. Y es que, ¿a quién le estás mostrando? ¿Y para qué lo estás haciendo? O sea, preguntémonos, ¿para qué lo haces? ¿O para qué lo hacemos? O sea, eres de los que sales a comer y siempre terminas pagando la cuenta. Yo te pregunto, ¿sí? Pero llegas a casa estresado, mejor dicho, abrumado, porque no podías gastar más plata. Pero esas ganas de querer aparentar todo el tiempo, te impulsaron a volverlo a hacer. Entonces, cuando vayas a comprar, te vas a hacer dos preguntas claves. Póngalas en un lugar, pues, donde las vea para que no se le olvide. Uno, esto lo necesito. Dos, esto yo lo puedo pagar. Pregúntate cada vez que vayas a comprar. Y enfócate. Después podrás dar regalos cada mes. Luego podrás dar regalos de Navidad cuando llegue la Navidad. Pero comprometete por tu tranquilidad. Django Abundi, un experto financiero desde hace 38 años, decía que incluso el 80% de los gastos se pueden evitar. No porque no se pueda gastar. Miren esto tan importante. No porque no se pueda gastar. Sino que hay que saber gastar. Entonces, dejemos de comprar las menudencias para que podamos disfrutar el manjar. No dejes los huevos en una sola canasta. Si lo que estás haciendo actualmente, o lo que te produce ese ingreso sólido en casa, no te está permitiendo cumplir en lo que te has metido, o sea, con las cuotas de las cuales debes pagar, es momento de abrirte a nuevas oportunidades. Buscar otras fuentes de ingreso. Claro que sí. Yo ya estoy escuchando decir a las personas que están escuchando este audio, bueno, sí, eso suena muy glamuroso. Pero la verdad, yo tengo un Dios de milagros. Entonces, estás esperando el milagro instantáneo, me imagino. Es que debo esperar en la voluntad de Dios. Es que debo esperar a que Dios responda. Claro que sí, déjame decirte. Claro que sí, Dios te va a responder. Pero quiero que te quede muy claro esto. Dios va a responder cuando tú estás orando y con los pies andando. También sé que para muchos, activar esa parte creativa para poder hacer algo más, de la única manera que lo logran, es cuando se enfrentan a esa urgencia y eso les permite actuar. Pero yo te pregunto, si te mataran la vaca que te produce leche, ¿qué harías en este momento? ¿Activarías talentos que tienes por allá guardados? Si no sabes cómo fortalecer tus talentos, hoy quiero invitarlos a que vayan al video que está aquí en mi canal de YouTube para que veas cómo puedes fortalecer tus talentos. Así como los celulares, quiero decirles, así mismo como los celulares, tú tienes la capacidad de poder poner a producir tu imaginación y así como los celulares evolucionan, tú puedes evolucionar, los medios de comunicación evolucionan, la moda evoluciona. Asimismo, hoy existen muchas empresas de las cuales puedes apalancarte financieramente. Busca la forma de generar incluso ingresos residuales. Asimismo, comencé a hacerlo hace cuatro años. Es una experiencia poderosísima financieramente. O sea, se las recomiendo. Yo pienso que todas las familias deberían conocer qué significa generar ingresos residuales. Hace cuatro años lo comencé con una transnacional asiática que ya tenía un sistema montado. Solo era aprender a apalancarme de gente experta, de gente que sabía hacerlo y aprender a hacerlo. Y eso era todo. ¿Sabes el poder que tiene generar el ingreso residual? Tú sabes. De pronto has escuchado alguna vez. Y si no, pues los invito para que busques el cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki, que es un experto en finanzas. Búscalo y te vas a dar cuenta que así es. Desafortunadamente, desde los colegios no nos educaron financieramente. Pero sí nos prepararon para ser clones y empleados de alguien más, ¿sí o no? Pero no nos enseñaron a ser dueños de nuestros propios negocios. Este, este es el momento de cambiar la historia de nuestra familia. Y de la única manera que obtenemos un resultado distinto, ¿qué necesitamos hacer? Hacer algo diferente. Este mensaje ha llegado a ti por alguna razón. Entonces no lo eches en saco roto, sino que ponlo en práctica. Bueno, tú de pronto me dirás, ¿lo que pasa es que a mi tío, a mi mejor amigo no les fue bien en estos negocios? ¿O X o Y? Bueno, dime quién en tu familia admiras que haya progresado financieramente. Pregúntate quién de tu casa, de tu entorno, incluso amigos cercanos, haya progresado financieramente. Y vas a tener una tarea esta semana y es que le vas a preguntar cómo lo hizo y le vas a aprender. Todo lo que quieras construir se requiere perseverancia. Eso no es de la noche a la mañana. Se requiere un tiempo de construcción, de poner un ladrillo a la vez para que tengas resultados. Pero esto no termina acá. Quiere decir que toda la información que yo les acabo de dar no termina aquí. Te voy a decir qué es exactamente lo que pasa y por qué has caído en este camino sin salida de las deudas. Porque la forma como manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual. Lo dice el doctor Larry Volkett. Esto es netamente espiritual. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver espiritualidad con que estoy endeudado? Sí, señores. Todo lo que pasa en tu vida financieramente se trata de esto. Obedecer a Dios. No se puede hacer la voluntad de Dios violando la palabra de Dios. Y para eso necesitamos pasar por un proceso de sanidad. Leía en un libro que se los voy a dejar acá abajo para que si lo pueden conseguir, lo consigan, que sé que les va a ser de mucha utilidad. Sobre un señor que encontró un capullito de mariposa en una ramita. Colgó la ramita en una jarra de vidrio porque le dio pesar y la puso ahí, la colgó. A ver qué pasaba, a ver si la mariposita podía empezar a ejercer el movimiento para poder salir a hablar. Pues unos minutos después, el capullo se movía con muchísima fuerza, con muchísima fuerza, incluso bruscamente. Este señor entendió que había una lucha muy fuerte ahí dentro del capullo. Era obvio, estaba muy, muy apretado. Quería salir de la condición en la que estaba esta mariposa. Entonces, este señor decidió intervenir muy inteligentemente y ayudar a aliviar esa presión que tenía esta mariposita ahí adentro. Con una navaja, muy delicadamente, hizo un pequeño corte en el tope del capullo. ¿Y qué pasó? De inmediato salió un ala y segundos después surgió la otra y por fin la mariposa se paseaba libremente por el tope del jarro donde había estado colgada. Este señor estaba feliz, pero ¿qué pasó minutos después? Vio que la mariposa no alzaba vuelo. Minutos después, esperó un poco más a ver si de pronto la mariposita podía alzar vuelo. Incluso puso la jarra afuera a ver si de pronto era que no le entraba mucho aire. Pero no sucedía nada. Así que salió a buscar a un vecino que era profesor y le contó lo sucedido. Le contó también al final que él había cogido una navaja para poder ayudar a esta pobre mariposa de esa presión tan grande para poder salir. A lo que respondió el vecino, ahí está el problema. ¿Cómo? Dice el señor. Sí, ese fue el problema. La tremenda lucha que observaste para salir ese capullo es parte importantísima del proceso de fortalecimiento de los músculos del insecto. Si no dejas que esa lucha siga su curso natural, la mariposa nunca podrá volar. Es una parte vital de su desarrollo. Es aquí donde necesitamos un proceso de sanidad. Esa renuncia a uno mismo. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú le has preguntado a Dios si estaba de acuerdo con todas las cosas en las cuales te metiste? Señor, tú estabas de acuerdo con el carro que compré. Padre, tú estás de acuerdo con lo que voy a comprar. Señor, tú estás de acuerdo con la casa en la que voy a invertir. ¿Lo has hecho? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Lucas 16.11 Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¡Wow! ¿Quién nos confiará lo verdadero? O sea que si nosotros queremos disfrutar el manjar de Dios debemos demostrarle que con lo que nos ha dado para administrar lo sabemos hacer. Por eso es que Dios nos pasa por el fuego para refinarnos. El mejor camino que encontré es este. Es que no podemos esperar la bendición de Dios financiera. si hemos caído como una presa de lo que nos dicta la sociedad que dice que tenemos que comportarnos y tener todo de acuerdo a cómo funcionan las cosas de nuestro entorno y país. Los grandes secretos dice el libro Decisiones que cuentan de Andrés Panasiuk es que si la salvación es incondicional la bendición de Dios es condicional y es condicional a nuestra obediencia que importante esto mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Este fue el camino que yo encontré el único el mejor camino que te llevará a ti a construir lo que tanto sueñas. Búscalo a él primero que Dios te bendiga y te llene de mucha más gracia para que construyas en integridad bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!